Si me regalas otra sonrisa, corazón, juro que esta vez no vuelvo pronto. Que se enriquezcan desde tontos sin razón los empresarios que regentan tu local. Pero cuántas veces volvería, corazón, por cualquier cosilla que le falte. A mi despensa que ahora estoy, baluarte de latillas, de mejillón en escabeche, de conservas y de leche. Y de cosas que jamás con eso miré. Es la tendera que robó mi corazón, solo sé que se llama Nuria porque fue quien me atendió. Eso rezaba en mi factura y le he escrito una canción porque hoy en día vale tanto una sonrisa como vale una ilusión. Chalala, 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 chalala. Chalala, 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 chalala. Es la tendera que robó mi corazón, solo sé que se llama Nuria porque fue quien me atendió. Hoy eso rezaba en mi factura y le he escrito una canción porque hoy en día vale tanto una sonrisa como vale una ilusión. Chalala, 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 ch La 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 La